Estaba uno arriba y uno abajo jajajaja Iwin tiene la ventaja Tío ligao Ocho Iwin, pero que tu haces? Ah, el Iwin sabe, el Iwin va a guerrilla Jajajaja Eso es! Si no hubiese estado en la zona Teenshack 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 Jajajaja No era Invisto Invisto No era cuantas veces yo cogí solo cabrón La diferencia en este juego Se llama Iwin David Jujujujuj No, 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 no La diferencia Irwin cuantas veces intentaste Un argumento Válido Irwin debe Irwin estuvo muy bien Lo que debe es Atentar más a coger la letra Y tu no Si tu crees Mira Papo, mira ahora mismo Papo Papo sabe que Papo no se puede meter Porque no tiene, no tiene calibre para ella Pues que hacía Papo, se iba a cogerla ¿Me entiende? Este es un juego de estrategia Eso, estrategia Eso mismo Y Papo utilizó su estrategia Muy bien Pero entonces que iban a decir de canito que saco Bueno que canito La realidad es que mejoramos drásticamente sacando a canito Canito Es un cáncer para equipo Oh, 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 oh Espero que esto se grabe Esto está grabado Este está grabado, ahora mismo está grabado Aló canito, eres un cáncer Ya, aló canito Y la comida de la vez era co de ti, mano No me voy Hablado